Según el alcalde de San Gil, Hermes Ortiz estableceron una serie de compromisos entre las partes involucradas para avanzar en este proceso que exige la cartera sanitaria para reanudar las obras de la primera fase que tienen una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos y de las cuales solo se ha ejecutado un 10% y lleva varias meses paralizada. Ya que el problema radicó en que los estudios iniciales no estuvieron ajustados y, por ejemplo, hay que hacer un pilotaje en el parte estructural por la deficiencia en los estudios de suelos. Adicionalmente, el ajuste en el tema eléctrico y unas obras de urbanismo externo no estuvieron calculadas. Un poco más de dos semanas le quedan a la Secretaría de Infraestructura de Santander para entregar todos los insumos que exige el Ministerio de Salud para reanudar las obras, garantizar los recursos adicionales y las fuentes de financiación para una segunda etapa del dilatado proyecto. El Ministerio ha sido claro que se debe presentar la totalidad del proyecto, inclusive sus fuentes de financiación, porque se va a requerir de una adicional. En este momento el contrato es por 25 mil millones de pesos, de los cuales 23 mil aportó el Ministerio y la gobernación 3 mil. Se arrancó la ejecución y no llegó sino hasta el 11% y está suspendida. Una obra que se gestionó en la pasada administración departamental y que ha tenido múltiples obstáculos e inconvenientes técnicos, jurídicos y financieros para su construcción.